¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! ¡Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shinyloke! Y bienvenidos chicos a otro capítulo más de esta increíble serie. Hoy es día de gimnasio, hoy vamos a ir a por Koga y hoy es día de estrenar nuestro nuevo equipo porque en el día de ayer conseguimos tres pedazos de Pokémon super top, la verdad. Steve, un grandioso Pikachu, Genere, que es un Squirtle, que ahora mismo evolucionaremos a Blastoise, y Sebastiana, nuestro Porygon, en el que me gasté la Master Bola. Increíble, pero cierto, me gasté la Master Bola en un Porygon que la verdad que no es un Pokémon muy top, pero en mi cabeza era Porygon 2, Porygon Z, tal... Sí, no, no hay Porygon 2 ni Porygon Z, pero bueno, eso es otro tema. A ver, estoy aquí chicos en Ciudad Zuluna porque he venido a coger la Piedra Trueno para evolucionar a Pikachu y he comprado unas cuantas MT's porque ya que estaba buscando en los pisos y digo coño, si hay MT's aquí, vamos a comprar. Y he comprado... A ver cuáles he comprado, a ver si me acuerdo, tío. He comprado doble equipo, doble equipo que no lo puede aprender nadie salvo Yago y Yago tiene un set de movimientos increíbles así que no nos vale para nada y Pulso Umbrío y Onda Ignea también. Fijaos que hay muchos ataques que pueden aprender, vamos a verlos ahora poco a poco porque vamos a recordar los tipos de cada Pokémon, ¿de acuerdo? Hoy va a ser un día tranquilito, no quiero agobiarme, quiero ir con la calma. Steve, vamos a ver cómo es Steve, qué ataques tiene y todo lo de Steve, ¿vale? Tipo Agua-Tierra, poderoso Pokémon, Agua-Tierra es una combinación de tipos brutal, con Psicorrayo, Triataque, Sumisión y Residuos. Fijaos que tiene más ataque físico que especial, ¿eh? Ojo con esto porque para mí Pikachu era un Pokémon de ataque especial, no físico, pero bueno, no está mal. Psicorrayo es un único ataque así, medio decente, Sumisión, Residuos... Veremos si en el día de hoy puede aprender algo interesante porque ahora vamos a levelearles, ¿vale? Con Caramelos Raros, ya sabéis que yo no tengo casi tiempo para levelear, casi no tengo tiempo para grabar, voy a tener para levelear, ¿vale? Este es Steve, ¿de acuerdo? Pasamos a Squirtle con Tajo Aéreo, Envitecnio, Carantoña y Derribo de tipo Acero, Bicho. Cuidado con el tipo Fuego, ¿de acuerdo? El tipo Fuego nos revienta, pero por suerte tiene buena defensa especial, buena defensa frica, la verdad es que este Squirtle tiene bastante buenos stats, creo que puede ser un Pokémon bastante top. Y por último tenemos a Porygon con un set de movimientos verdaderamente malo, Recuperación es lo único que se salva, Psíquico, Roca, Recuperación no está mal, Patada Baja es asqueroso, Cuchilladas es asqueroso, fijaos en el ataque físico que tiene, es vergonzoso. Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos mejorarlo con MTs, así que vamos a ello, lo primero es ver las MTs que tenemos y ver a quién se las podemos enseñar. A ver, vamos allá, Bolsa, Estuche de MTs, de hecho fijaos que me he quedado casi sin dinero, tenía ciento y pico mil y comprando las MTs me quedan cuarenta y seis mil, o sea, la verdad que bastante jodido. A ver, tenemos Hueso Meran, Vale, Steve no puede, Steve o Tierra, esto es una putada, pero Gener sí y Sebastiana no. ¿Me va a agotar? Tampoco puede ninguno, tío, pero qué vergüenza es esta. Doble equipo tampoco, Terremoto. ¡Ah! Steve podía haber aprendido Terremoto, tampoco puede. Golpecabeza, Pulso Hombre, Pulso Hombre no puede ninguno, tío. Bueno, puede Yago, pero Yago es atacante físico, así que realmente no me interesa. Albi tampoco. ¿Onda Igna? ¿Onda Igna pueden todos? ¿Onda Igna es interesante, eh? Es que no se va a enseñar a... a Gener, que es el que tiene... es más atacante especial. Tiziano también, tampoco está mal para Tiziano, eh. De hecho, Tiziano que tiene... ¿Cola Dragón? Tiene algo de tipo Dragón, no me acuerdo el que era, pero era físico y Tiziano es más especial, de hecho. Creo que quitar Cola Dragón no es tontería, eh, por Onda Igna. De hecho, vamos a hacerlo. Quitamos Cola Dragón, que además Cola Dragón... A ver, Cola Dragón no está mal, puede hacer quitarse un Pokémon que... Uf, igual le he metido la pata aquí, eh. Igual le hemos metido aquí la pata, hermanos. Vamos a enseñar también a... a Gener, por supuesto. Que es atacante especial y aunque no sea tipo fuego... No sé, es bicho a cero, un Onda Igna. Ah, tiene Invite Igneo. Pues voy a quitar Invite Igneo, yo creo, eh. Porque fijaos que es un atacante especial más que físico y yo creo que Onda Ignea, en función... quitando Invite Igneo, mejora las cosas. Vale, tenemos Trampa Rocas que pueda prenderlo Steve. Trampa Rocas. Para combates largos no es tontería, eh. Vamos a ponérselo a Steve. Madre mía. Y yo hoy era día de gimnasio, ¿vale? Hoy era día de gimnasio. Vamos a quitar... Sumisión. Vamos a quitar Sumisión. Las ataques de tipo lucha, no te creas que me hacen mucha gracia porque al final existe el tipo fantasma que no sabemos cuándo un Pokémon es tipo fantasma así que podemos fallarlo. Trampa Rocas puede ser muy útil. Pulso Umbrío. Nada, nada. Golpe Cabeza, no puedo prenderlo a ninguno. Foco Resplandor. ¡Oh! Es tipo acero. Foco Resplandor es tipo acero. Gener puede. ¡Vamos! Este es buenísimo. Igual que Charizard. Esto es brutal. Vale, ¿qué quitamos? Derribo, ¿no? Derribo, derribo. Derribo, fuera. Derribo, fuera. Ponemos Foco Resplandor y ojito porque Gener acaba de subir bastante su nivel. Foco Resplandor que tiene ataque por Stab. Interesante. Puño Maneo. Tío, pero Sebastián no puede prender nada de tipo especial. En serio. Ah, bueno. Puede prender Onda Ignia. Pues lo voy a enseñar. Tío, no tenía que haberle quitado Cola Dragona a Tiziano, ¿eh? Le voy a enseñar Onda Ignia. Onda Ignia medio equipo, sí, pero... Patada Baja. Voy a quitar Patada Baja. Patada Baja es basurilla, la verdad. Ahí está. Le me enseñamos Onda Ignia y ya está. Creo que me estoy equivocando con el Onda Ignia con Charizard. Creo que con la Dragona era más interesante. Pero bueno, ya está. Dicho y hecho. Vale, vamos a levelear, chicos. Vamos con el Tarro de Caramelos. Tengo aquí Caramelos raros para aburrir, para empezar a subir de nivel. Ya sabéis que no tengo tiempo, así que da igual. Yo lo leveleo con vosotros y así lo podéis ver en vivo y en directo. A ver, espera. Primero voy a usar la Piedra Trueno. Vamos a usar la Piedra Trueno en Steve, en nuestro Pikachu. Y a ver ese Raichu Shiny. Por cierto, es macho. No tiene la cola en forma de corazón. Pero bueno, da igual, porque ha durado exactamente un capítulo este Pikachu. Un capítulo y ni eso. Ahí está, Raichu Shiny, color naranjita oscuro. Bastante guapo. Y ahora toca levelear e irnos corriendo al gimnasio. ¿De acuerdo? Voy a dejar el equipo no sé si tal y como está o casi, ¿vale? En principio, cuantos más Shinies, mejor. Así que ahí está este Raichu poderoso. Y ok, pues vamos a por el Tarro de Caramelos. Caramelos raros. Ok. Empezamos con Raichu mismamente, que es el primero que hemos evolucionado. Le subimos hasta el nivel 45. Ya sabes que puede igualar a los Shinies que tenemos actualmente, que son Albi y Tiziano. ¿De acuerdo? Quiero aprender a escaldar. ¡Guau! Escaldar interesante. ¡Oh! Es tipo agua, es verdad. Es tipo agua. No me acordaba tú. Vale, vale, sí, sí. Obviamente, obviamente. Pues quitamos Triataque. ¡Uf! Mismo ataque especial que ataque físico, ¿eh? Lo malo que tenga baja defensa. Esto nos puede reventar. A ver, Triataque. ¡Uf! Residuos. Poco se habla de que residuos... Puede ser útil, ¿eh? No tenemos ningún ataque tipo veneno. Triataque, en cambio... Lo voy a quitar. Escaldar es brutal. O sea, escaldar ahora mismo... ¡Joder! Ataque por estado. Así de primeras, tío. Brutal. Seguimos, seguimos, seguimos. Para arriba. Para arriba. A ver qué más puede aprender. Si no recuerdo mal, aprende ataques cada tres niveles aproximadamente. Así que ahora... ¿Le voy a aprender un ataque? ¿Puede ser? Ahí está. Patada, salto, alta. ¡Uf! Interesante, pero no sé si mucho, ¿eh? Mismo ataque que ataque especial. Por tanto, da un poco igual qué tipo usemos. Pero claro, tenemos esto con Primip. Que es bastante más poderoso. ¡Ah! No sé aquí qué hacer. Patada, salto, alta. Te la puedes jugar mucho, ¿eh? O sea, puede ser que la cagues. Tenemos psicorrayo y residuos, tío. Que realmente son muy top. No, no se lo voy a enseñar. No se lo voy a enseñar. Tenemos patada, salto, alta. Con Primip. Que al fin y al cabo, aunque no es Shiny. Es otro Pokémon del equipo. Que podemos meter en cualquier momento. Y nada, no se lo voy a enseñar. Seguimos para arriba. Nos queda cuatro niveles. Y tenemos a Steve a la altura del resto del equipo. ¡Cola Ferrea! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Cola Ferrea! Bueno, cola Ferrea tipo acero. Yo creo que no. Porque ya tenemos bastantes tipos acero. Y yo creo que cola Ferrea no nos renta en absoluto. Seguimos para arriba. Seguimos para arriba. La verdad es que residuos tampoco es tan top. Pero si lo piensas, si en algún momento llega un Pokémon del tipo Hada. Y lo sabemos, pues nos puede salvar el culo. A ver. ¡Uh! ¡Martillazo! Es tipo agua, ¿no? Es tipo bicho. ¡Agua! ¡Agua! ¡Oh, mamá! ¡Uf! Aquí sí que tenemos un problema, ¿eh? Porque martillazo es muy top. Y fijaos en el ataque físico que tenemos, ¿eh? ¿Por qué tiene tanto ataque físico Steve? ¡No lo entiendo, hermanos! Pues no sé si quitar Psicorrayo, ¿eh? A ver Psicorrayo. ¡Uf! ¡Sicorrayo! ¡Ojo, eh! Es que Psicorrayo... ¿Tenemos algo tipo Psíquico? Probablemente no. Probablemente no tengamos nada. ¿Quitamos trampas rocas, tío? Al fin y al cabo se lo puede enseñar cuando quiera. No sé. Es que igual dos ataques de tipo agua, ¿no? Escalar puede quemar. Psicorrayo puede quemar. Es que sí, Psicorrayo puede confundir. Pero martillazo, como mucho, es crítico. Lo dejamos así. ¡Qué indecisión, chicos! ¡Qué indecisión! Lo dejamos así, ¿no? Pues yo creo que este set está bastante bien. No hace tan martillazo realmente. Es verdad que martillazo es más potente, pero no creo que sea necesario. Vale, vamos con Gener, que va a evolucionar. Tenemos dos evoluciones. Primera evolución ahora mismo. Ahí está. Vamos con Squirtle para Warthortle de nuestro gener, nuestro Squirtle Shiny poderoso. Ok, qué suerte ayer, tío. Qué suerte ayer con estas tres capturadas. Es verdad que... A ver, Raichu no es el mejor Pokémon del mundo. Y Porygon, por lo que he descubierto, tampoco tanto. A ver, esperad que tenemos aquí una gata. Una gata. A ver, ven aquí, gatita. Ven aquí. Mira, 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 mira. Saluda, saluda. La voy a dejar por el suelo porque es que la pobre se pone a corretear por aquí y me deja todo... Hecho un desastre. Vale, Squirtle que no aprende ningún ataque. Subimos y evolucionamos a Blastoise. Yo pensaba que iba a ser el día de gimnasio, tío. Llevo 11 minutos con esta mierda. Gener evolucionando, perfecto. A ver, esto es necesario, ¿vale? Quería hacerlo en cámara porque quería que vosotros lo vierais. Y aquí viene mi gata otra vez. Pero bueno, gata. Hija mía. La voy a dejar corretear. Por cierto, nuevo amigo, ¿eh? El ventilador. Nos va a acompañar varios días. Ahora no está encendido porque tampoco hace mucho calor. Pero en cuanto haga calor... Mira, la gata se ha puesto ahí. Yo me lo escojono. Vale, nuevo peluche, ¿vale? Tenemos la gata, los peluches y el ventilador. Blastoise Shiny. Claro que sí. Acero bicho como debe ser. Y qué pena no poder hacerlo mega, tío. Qué puta pena. Ahí está. Gener sube a nivel 39. Y vamos a subirle hasta el 45 también, ¿vale? Chupavidas. ¿En serio? Esto es una broma, tío. Ataque bicho. Ataque bicho por Stab. Lo tiene Albi este ataque. Pero claro, es mucho mejor que lo tenga Gen. Claro, ahora me pregunto si quitar Onda Ignea. Porque Onda Ignea... O sea, aunque tenga ataque especial, este Pokémon... Onda Ignea no es tan top, ¿sabes? Teniendo además con Tiziano. Es que... A ver, Tajo Aire no tenemos nada de tipo volador. Creo. Creo. Y Carantoña es Hada, ¿sabes? Hada no tenemos nada de tipo Hada. A ver, Carantoña es físico. Y puede bajar el ataque al objetivo. No me acordaba de eso. Vale, voy a quitar Onda Ignea, ¿vale? Lo tenemos de MT. Podemos enseñárselo cuando queramos. Así que tampoco hay problema. Ahí está. Le quitamos Onda Ignea. Le enseñamos Chupavidas. Y vamos a seguir. Si aprendiera... Es que la verdad es que... Ya tenemos el mejor ataque tipo especial de Acero. Faltaría un... Ataca especial de Bicho en plan... ¿Cómo se llama este ataque? El de... Me sale en inglés, tío. BookBooth. ¿Cómo se llama? Zumbido. Joder, no me salía en... ¡Megacuerno! Pero bueno. Pero, tío. ¿Qué está pasando? Megacuerno, tío. Ostras, pues es mejor Megacuerno que Chupavidas. Lo que pasa es que Chupavidas recupera. Poco se habla de esto. Y me acuerdo que no puede fallar. Si tuviéramos algo para subir estadísticas... Estaría guay. A ver, Phoebe, hija mía. Está paseando por mis piernas, la pobre. A ver. Pensemos, pensemos, pensemos. Porque también... Voy a dejar Chupavidas, eh. Voy a dejar Chupavidas. ¡Ay! ¡Qué indecisión, tío! Capítulo de indecisión. Eh... A ver, Megacuerno es top al ser un ataque tan fuerte, ¿no? O sea, es que la diferencia... Fijaos, 120 más 60 por esta vez. Es decir, 180 de potencia frente a 120, que es este. Eh... Es siniestro. Vale, Sebastiana, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Necesito algo de tipo especial. ¡Joder! Movimiento sísmico no es especial. A ver. También es que tiene un set tan malo. Tan malo. Esto quitaba tanto como nivel, ¿no? Es decir, va a quitar... En este caso, 30, 40 pesos. No me interesa, eh. No me interesa para nada el movimiento sísmico. Fuera. Paso. Paso. No creo que sea interesante. Seguimos. Seguimos para arriba. Subiendo para arriba. En el nivel 39 debería prender un ataque. Dime que es bueno. Dime que es bueno, por favor. Que sea bueno, que sea bueno, que sea bueno, que sea bueno. Golpes furia. ¡Ay! Me ha gastado la Master Ball en un Pokémon de basura. Me ha gastado la Master Ball en un Pokémon que es asqueroso, chicos. Vamos, sube. Hija mía. Sebastiana. Dame algo bonito. Dame algo sexy, algo maravilloso. Vamos. Surf. Vale. Vale, te lo compro. No es... No es... Eh... El mejor ataque del mundo. Pero es algo. Quitamos a Filar. Tío, a Filar sube el ataque solo. Paso. A Filar fuera. Quitamos a Filar. Al final es un Pokémon de ataque especial totalmente. Así que fuera. Le metemos Surf y seguimos para arriba. Ahí está. Nivel 43. 44. Y ahora ya algo... Alguna guinda del pastel. Venga. Va, 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 va. 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 Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Somnífero. ¡Uh! Vale. Te lo compro. Te compro Somnífero. Te lo compro. Eh... Somnífero y recuperación. Eh... Ojo porque acaba de ganar bastante Stahl ahora mismo. Pokémon bastante defensivo. Quitamos Cuchillada. Es atacante especial. Así que... Surf. Onda Ignea. Somnífero. Y... Y recuperación. El Pokémon invencible. O sea, este Pokémon... Para que lo maten va a ser bastante difícil. Ok. Ok. Vale. Pues ya está, chicos. Ya dejamos de cebar a Caramelos Naros a nuestro equipo. Y podemos ir al líder de gimnasio. Minuto 16 de vídeo. Ojito que no me va a dar tiempo a pasarme el gimnasio. Pero bueno. No pasa nada. Volamos hacia el gym. Hacia Ciudad Fucsia. Y vamos a Porcoa. ¡Adiós! No era día de gimnasio. Perdón. Perdón. Era día de preparar el equipo. Vamos a ser sinceros. Lo pondré en el título. ¿Vale? No voy a hacer ningún tipo de mentira en el título. Ok. Pues nada. Entramos en el gimnasio. Ahora sí que debería dejarnos entrar. Porque ya tenemos más de 50 Pokémon. ¡Hola! ¡Hola, señor! Te voy a estar bien que has conseguido atrapar más de 50. En efecto, tengo 56. Ahora os diré por qué. ¿Vale? Porque tengo 56. Es decir, que tienes permiso para retar al líder. Oh, yeah. Ahí está. Oh, es Koa. ¡Uh! Era Koa. No entiendo nada. Todo sufrimiento. Adiós. Adiós, hermano. Lo que ha pasado por lo que tenemos 56 es porque... Es porque he hackeado. Me he metido en la Pokédex. Y he puesto que tengo todos los Pokémon que no tengo. ¿Vale? Es decir, no me he spoileado nada. Es decir, imaginaos. Voy a explicarme. Voy a explicarme. Mirad, por ejemplo. Capturamos un Arbok. ¿Os acordáis? Pues he puesto que también tenemos un Ekans. Al final es el mismo tipo. Tiene el mismo tipo Ekans que Arbok. ¿Vale? Roca, Hada. Entonces, no me he spoileado nada. Y así el juego piensa que he atrapado un Pokémon más. Lo mismo con Nidoranembra, por ejemplo. Teníamos a Nidorina y a Nidoqueen. Así que me he puesto también a Nidoranembra. Y ya está. Lo he hecho con todos los Pokémon que ya tenemos capturados. Y entonces ya superamos el número necesario. Y así no tenemos que estar pendiente de capturar más ni nada por el estilo. A ver, fijaos porque... Ojo que... Vale, hay un camino. Vamos a intentar esquivar los combates que no sean necesarios. Y vamos a intentar estrenar los Pokémon. ¿Vale? A ver, está aquí la gata. Vamos a intentar estrenar a Genert. Vamos a estrenar a nuestro Blastoise. Que me parece el Pokémon más top que tenemos. A ver, por aquí. Ok. Aquí. ¿Podemos esquivar por aquí atrás? No. Este es combate obligatorio, ¿verdad? Ahí está, vale. Primer combate, chicos, del día de hoy con el nuevo equipo. A ver, Phoebe. Se ha tumbado aquí. A ver si os lo puedo enseñar. Bueno, ya no. Ya se está pirando. Pues nada. Te demostraré que una buena estrategia es más útil que la Fuerza Bruta. Ok. Pues vamos a ello. No me he puesto los cascos, tío. No estoy escuchando. Pero claro, está la gata jugando con el cable. Y claro, a ver quién se pone los cascos ahora. A ver, primer combate del día de hoy. Medium, Leno, dos Pokémon. Que son Wiggletath. Vale, Wiggletath se lo compró. ¿Qué tipo era Wiggletath? Porque recuerdo que teníamos un Jigglypuff, pero no recuerdo qué tipo era. No me suena a nada muy complicado. Vamos a hacer... Nivel 47, tú. Vamos con Foco Resplandor. A ver, Phoebe. Se ha dado un golpe con... Se ha dado un golpe con el micro. Ahí está ese Foco Resplandor, que es muy eficaz. De locos. De locos voy a bajar el volumen porque está muy alto. Ahí está. Que no sé qué ha hecho. No sé qué ha hecho. Perfecto, no tiene nada de tipo Foco. Así que... Foco Resplandor muy eficaz. Por tanto, debe ser tipo Roca. O tipo Hada. Vamos con Carantoña, no sé. A ver. Carantoña poderoso. Y bueno, vale. Le he debilitado. Estupendo. Siguiente Pokémon. A ver, espérate. Que ha dado la gata, tío. Hija mía. ¿Quieres dejarme grabar tranquilamente? Es que no me deja. Arcanine. Este no sabemos qué tipo es. O sí. Coño, si tengo un Arcanine y soy retrasado. Es tipo Tierra Lucha. Tajo Aéreo. Tenemos Tajo Aéreo. Así que, en principio, no es problema. A ver, Phoebe. Siéntate, hija mía. Relájese usted. Vamos allá. Tajo Aéreo. Patadas altas. Soy hielo. Soy hielo. Soy hielo. No soy hielo. No soy hielo. ¿Qué tipo soy? No me acuerdo. Soy bitch, bitch. Vale, me he rayado. Me he rayado por un momento. Pensaba que era tipo hielo. Madre mía. Vale, a ver. Me ha quitado un huevo con patadas alto alta. Me ha quitado lo que viene siendo un huevo. Soy acero. Eso es. Era acero. Madre mía, me he rayado. Por un momento me he rayado, pero vale. Vale. Concentración. Tierra lucha. Sebastiana era tipo... Se me olvida, tío. Psíquico roca. Bueno. Bueno, bueno. He cambiado muy rápido. He visto el psíquico. Me he motivado. Y he cambiado a Sebastiana. Cuidado con la patada de salto alta, tío. Cuidado. Sebastiana, lo puedes aguantar, ¿verdad? Dime que sí. Dime que sí. Lo aguantas bien. Vamos a esa defensa física. ¡Oh, mamá! Por favor, podrías fallarlo, Arkane. Estamos en problemas, ¿eh? A ver. Albi aquí es un cambio seguro. Porque Hada Psíquico... Me va a quitar una mierda, ¿no? Con patada de salto alta. Es que es demasiado fuerte patada de salto alta. Es un ataque con mucha potencia, ¿eh? Ahí está. Va a hacer patada... No me lo creo. No me lo puedo creer. O sea, no me lo creo, tío. Es un vacil esto. Vale. Cola férrea. Cola férrea. Esto es un vacil, tío. Tiziano. Voy a ir con Tiziano, pero como me haga patada de salto alta, me mata, ¿eh? Bueno, igual somos más rápidos, ¿eh? Igual somos más rápidos. Mira lo que te digo. Me va a hacer ahora cola férrea, si no me equivoco. Vale. Cola férrea no me va a quitar mucho. Exactamente nada. Y ahora soy más rápido. Tierra... Tierra lucha. ¡Uf! ¡Uf! Aquí, ¿eh? ¡Ah! Estamos jodidos. A ver. Solo me queda la opción de Onda Ine quemarlo, ¿eh? Onda Ine quemarlo. O meterle un Defensa X o alguna mierda de estas, tío. Vamos con Onda Ine. Onda Ine quemarlo, por favor. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Vamos! ¡Vamos! No, patada salto alta. No me mates. No me mates. ¡No me mates! Golpe crítico. Golpe crítico, tío. Tenemos que matar a este Pokémon. ¡Joder! Pierdo un Shiny. ¡Me cago en Sampito Pato, Tiziano! ¡Joder! Voy con Steve. Voy con Steve. Steve y Skaldar. Es que me cago en Sampito Pato. ¡Es que me cago en Sampito Pato! ¡Mivel 48! Lo mato. Dime que lo mato, por favor. Dime que lo mato. Dime que soy más rápido. Ahí está, Skaldar. Vamos, mátalo. Lo matas. Lo matas seguro. ¡Lo matas seguro! ¡Joder! ¿Por qué no? ¡Tiziano! ¡Tiziano era Dios! ¡Tiziano era Dios! ¿Consigo tres Shinies y pierdo uno en dos capítulos? Dios, que alucino. Vale, chicos. Lo dejamos aquí. Mañana, gimnasio, tenemos que meter un nuevo Pokémon. Dios, que estoy flipando. Así que nada más. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Nos vemos en el próximo episodio. Dejad un super like de Compitrón. Apretad ese botón como si no vieron mañana. Y nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Chao!